Como parte del mejoramiento de las vías de acceso en Estelí, la comuna, a través de la oficina de servicios municipales, está trabajando en la reparación de más de ocho calles del barrio Muertos Rijos. Bueno, sí, esto es un compromiso ahora que estaba desde hace prácticamente finales del 2011. Ahí hicimos nosotros como ocho cuadras, seis, ocho cuadras a finales del 2011 y quedó un remanente como de seis cuadras que la gente se comprometió a recoger su contrapartida. Uno lo recogieron y lo depositaron, otro hasta el día de hoy pues no han podido completar su aporte. Entonces, trabajamos antes del período de Semana Santa una cuadra. Se hizo el movimiento de tierra, se reparó toda la tubería de agua potable, aguas negras y se adoquinó. Y ahora estamos trabajando una, dos, tres, cuatro cuadras más. Es decir, hablaríamos de un total de cinco cuadras, que es una inversión que supera los dos millones y medio, casi tres millones. Estamos hablando de la, a ver, costado norte de la escuela especial, una cuadra al norte, una cuadra tenemos ahí. Luego las otras dos que van paralelas, siempre hacia el norte, ¿verdad? Y tenemos la otra que va de la esquina, sería ahí, nor, oeste de la escuela especial, una cuadra al norte también. Estamos haciendo el movimiento de tierra. Estaría pendiente la, la siguiente cuadra, pero hasta donde tengo entendido la gente no ha recogido su contrapartida. Y luego tendríamos una cuadrita pequeña que sale, como del costado sur del, del depósito de la PECSI, hacia el norte, a salir a la Panamericana. Una cuadrita. El arquitecto Wilfredo Rodríguez sostuvo que es importante que la población entregue la contrapartida para que los proyectos puedan ejecutarse en tiempo y forma. En tres de las, en cuatro de las cuadras que estamos interviniendo hay cunetas, pero lo que sí siempre se afecta es tubería de agua potable y de agua negra y eso lo cambiamos nosotros. Pues realmente ahí hay algunas coordinaciones con ENACAL, pero muchas veces ellos están saturados de trabajo. Entonces nosotros tenemos que asumir, pues, materiales, personal. Lo importante es dejar garantizado ese trabajo para que luego no nos estén afectando el adoquinado. Bueno, arquitecto, ¿para cuándo tienen contemplado entregar, finalizar? En este caso de los martorrijos, creo que antes que termine este mes, yo le pongo unos 20 días quizá de este mes para que dejemos listo, pues. Porque eso lo estamos haciendo todo el movimiento de tierra. La reparación de tubería lo estamos haciendo nosotros apoyados con ENACAL y el adoquino estamos pegando nosotros con nuestra cuadrita. Y entonces, para que tengan una idea, pues, esa cuadra que se hizo antes de Semana Santa se pegó el adoquín en dos días y medio, con la cuadrita que son 18 hombres. Las calles del barrio Omar Torrijos, que se están reparando, conectan con la carretera Panamericana y los conductores tendrán otra alternativa para dirigirse hacia la parte céntrica de la ciudad o hacia la parte oeste de la misma. Para Todo Noticias, les informó Huascar y Díaz.